El cumpleaños ha sido el día de hoy, y mira cuando nos celebramos, somos unos cabrones. ¡Ay, no tengo nada de noche! ¡Me la digo en tu cara! ¿Para dónde iba ahora? Para en Checa, ¿no? En Checa ya acabó, ahora más. Ya. A ver, no, 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 déjais de villarme ya que los estoy tomando los cojones. ¡No, no, 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 déjais de fiarme ya que yo me estoy tomando los cojones! ¡Pardoname, es que ves… Do, 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 lalala la la la. ¡Me molé! ¡Me molé! ¡Crist interpreting! ¡Es que no es mal pero! ¡Erro! aaaah Cristobal Colón Dime como va Dame fuego Espera me acerco Ya tapa, tapa tu palabra Todavía muevo ¿Qué pasa detrás? ¿Qué marcha me lleva? Rapamola ¿Qué? Ah mira Un indie puesto Un indie puesto Un indie puesto Que euro, que euro Yo pago un doblón todavía Que soy un marinero Que no marijón, eh Ya está Aaaaah, filta puta ¿Qué pasa? ¿Estás grabando los bravos? ¿Qué pasa?